Para mí en este momento especial y atípico de una emisión del programa y del estilo de programa, lo hacemos en honor a la defensa del deporte, a la defensa de los atletas que día a día entregan su cuerpo, su alma, su energía, su actitud, a dar no solo esperanzas y alegrías a un pueblo, sino también demostrar que el deporte es una profesión y una especialidad que cualquiera puede optar y es un camino que no tiene vicios y que sobre todo genera no solamente sanas, sino también un cuerpo sano. En este tiempo y en esta coyuntura se ha hablado muchas cosas extra deportivas de el mejor atleta que tenemos en este momento con nosotros y con una oportunidad y chances reales de hacer una de las mejores, si no la mejor e histórica participación en una olimpiada que se viene ya el próximo año. Me encuentro con Héctor Garibay, que él quiere y tiene que contar varias cosas para aclararle. Héctor, muchas gracias por aceptar. Hemos tenido una linda entrevista, ¿cuándo? Ante ayer, ¿no? Hemos tenido una linda entrevista, te fuiste a entrenar a la guarina y bueno, esto te pescó en una situación que viene completamente extra deportiva y gracias por elegirnos para que tú puedas expresarte. Yo sé que para ti esto era lo que menos querías hacer, exponerte, porque tú querías entrenar. Pero tengo que preguntarte para ir aclarando esta situación y lo que ha pasado y vayamos desde el inicio. Coméntame cómo comienza tu entrenamiento y tu relación con la profesora Nemia. ¿Cómo fue? Como les dije, por eso, yo voy de una lesión y entonces... ¿Jugabas fútbol? Sí, voy ahí y también doy vueltas y luego también mi sobrino es que viene a postular a la NAPOL, quiere postular, pero para tener un poco más de resistencia vamos entre los dos entonces a hacer a los trotes en la pista cada día y ahí es donde vamos y prácticamente mi sobrino los de entrar a la NAPOL y yo me quedo solo, entonces voy acostumbrándome a la pista y ahí recibo una invitación de Marcela Peñaranda y Nemia Coca. Ya, ellos. Ahí es donde te vieron. Sí, trotar y ahí al principio no quería pertenecer al club, pero como ya era una costumbre ir al estadio, entonces tuve que hacer la prueba como todo otro... Claro, como un atleta más, ¿no? Y ahí empezaste a participar y te inscribiste a su club. Sí, me afiliaron y también me afederaron a la Federación Atlética de Atletismo, entonces ahí logro pertenecer ya a un corredor. ¿Y ahí la profesora Nemia te entrenaba? No, prácticamente el que nos hacía los entrenamientos era su marido y la profesora Nemia más era lo que se ocupaba de la parte administrativa, en hacer los documentos, sacar de la gobernación alguna ayuda, en eso más que todo. Ya, entonces esa es la relación que comienzan a trabajar como equipo, o sea, el esposo, ¿no? Como entrenador. Como entrenador y la profesora Nemia ya en la parte administrativa con esto de la logística, se puede decir. Sí, más que todo ella se encargaba casi como trabajaba en la gobernación, entonces tenía un ítem y ella podía viajar con nosotros. Ya. Entonces prácticamente ella hacía eso, entrenábamos con su marido, pero con los viajes hacíamos con la profesora Nemia. Ah, ya, entonces en los viajes ella estaba, pero entrenaban con el esposo. Sí. Y ahí comenzaste a trabajar, ¿cuánto tiempo fue eso? Desde el 2018 a mediados, desde el 18, 19, ya el 2020 la pandemia también, ya el 2018, 2022, como cinco años. Como cinco años, ya ya han trabajado, ya ha habido eso, ya ha sido parte de tu carrera obviamente, ¿no? Sí, por eso ahí empecé y ahí ya conocí parte del atletismo y también había varios compañeros que entrenaban también junto con ellas, no era yo solo el único, había varios deportistas que se resaltaban y ahí siempre hay ese interés de querer superarse, entonces ahí fue donde, poco a poco, donde fui superándome. Empezaste a sobresalir, digamos, del equipo. Ahora, se habla mucho de esto, los pasajes que se conseguían, viáticos o todo esto, ¿quién lo pagaba? No, prácticamente lo paga la gobernación. Ya. Y si alguna vez los pasajes tuvo que pagar la profe Nemia, pero la gobernación se lo reponía también. Ya. Entonces, si a alguien le faltaba algo para, no tenía para el pasaje, entonces ella conseguía, pero la gobernación se le reponía. Le reponía. Ya, porque ella como funcionaria también tenía esa chance por este proyecto de ayudar a los deportistas. Sí, era así como te dije, que cuando algunos chicos tenían el dinero, se podían pagar, pero cuando algunos chicos no tenían, entonces la profe Nemia les prestaba, pero la gobernación se lo reponía. Se lo reponía. O sea, era, digamos, una forma de ayuda de esto de la gobernación. Claro. Una ayuda ya. Y todos teníamos que venir con facturas, descargos, para hacer el informe. Para hacer los informes y demás. Entonces, esto, cuando me comentabas en la entrevista que va a salir después, tú me contaste que varios pasajes, incluso internacionales, también lo pagaba la gobernación, ¿verdad? Sí. Que te apoyaban para ir a lugares. Sí, la gobernación prácticamente es donde nos financian los pasajes internacionales, pasajes nacionales. Entonces, prácticamente era la gobernación. Como te dije, si yo tenía el dinero, yo pagaba el pasaje, pero la gobernación con los descargos me lo devolvía. Claro, tú sacabas la factura en nombre de la gobernación y todas las cosas. Claro, entiendo. Ahora, en esta situación coyuntural se habla mucho de estos porcentajes del entrenador o del manager. En este caso, me hablas del entrenador que era el esposo de... Marcelo. Marcelo, ¿sí? El entrenador, el profesor Marcelo. Sí. Y prácticamente una especie de manager o de logística estaría siendo la profesora Nemia. Sí. Sí. ¿Tú tenías un acuerdo de porcentajes aparte? Porque ellos, ya como trabajadora de la gobernación, era parte de su trabajo, pero tú tenías un... Sí, porque al entrenador se lo pagaba el 10% porque él no tenía... Ah, él no recibe sueldo. Sí, pero la profesora Nemia sí, había un 5% porque era funcionaria de la gobernación. Ya, entonces, estamos hablando de premios que podías ganar en alguna maratón. En unas carreras de calle, en todo eso. Y ganaste varias o por lo menos en varias. Y ahí sí había esta situación. Sí. Entonces, sí, teníamos ese acuerdo. Entonces, varios pagábamos eso porque era un acuerdo entre el club que se tomó. Con el club. Sí. ¿Cuándo decides separarte? O sea, ¿qué sucede para que te separes? Ah, prácticamente en mis competencias yo, luego de hacer la marca mínima para las olimpiadas, y en ese tiempo yo dije, cada año vamos afiliándonos, nos vamos federando al club, pero yo este año ya no me afilio al club porque... No, ¿cómo te afiliaste? Prácticamente el atletismo un poco ya me estaba cansando y a veces no se recibía el apoyo necesario. Entonces, después de España, para hacer la marca, quise venir y así pensaba que no se iba a lograr, pero así desaparecerme, como ya no estaba afiliado, ya no en el club, nada. O sea, tú ya no estás afiliado todo este año al club, ¿cómo se llama el club? Pie de Viento. Pie de Viento, ¿no? Que es el club donde trabaja o la que es la coordinadora, la profesora, ¿verdad? Y el entrenador Marcelo. Y el entrenador Marcelo. Muy bien, entonces tú ya no estás afiliado a ese club todo este año. Sí. Ya, porque tú querías desaparecer, como dices. Sí, quería salir, como ya estaba cansado de que no había mucho apoyo, todo eso, y quería dejar el atletismo y luego de hacer la marca en Sevilla, vuelvo al club y entreno dos semanas y pensaba que iba a tener ayuda, porque como ya era el primer clasificado para el ciclo olímpico y al ver que vinieron los de la federación a la pista y me prometieron que me iban a ayudar, pero encima me sacaron fotos, todo eso, pero no pasó nada. No pasó nada. Pasaron las dos semanas, desaparezco del club. Entrenaba con el entrenador Marcelo Peñaranda y me voy. ¿Cómo? No había nada de ayuda, dos, tres semanas debe ser y me desaparezco. Ya. Y yo, como ya tenía esa ansiedad, ganas de correr, me voy a entrenar a Cochabamba. ¿Y te vas a Cochabamba solo? Solo. Ya. Desaparezco del club y me voy a Cochabamba. ¿Y ahí te intentaron contactar o nada ya? Prácticamente me alejé de ellos porque para mí ya no era muy este. ¿No te sentías cómodo? Cómodo ya también con ellos y con los compañeros, todo eso que pasaba. Y al ser que ya tenía la marca mínima y seguíamos en lo mismo, entonces me fui. Es importante hablar de esto porque tú te sentías como que solo también. O sea, no te apoyaban, lograste una marca, eras el único que lo había logrado y nadie, no había ningún apoyo. Entonces para ti, bueno, si lo voy a hacer solo, lo haces solo. Esa fue tu visión en ese momento. También había unos roces entre compañeros, ya la marca, todo que tenía y ahí también vinieron otros compañeros. Ya casi no me sentía a gusto en el club. Y entonces, como estaba ya cuatro años y todos los cuatro años ya estaba en la pista, entonces ya un poco ya me cansó la misma rutina. Entiendo. Entonces, por eso casi a principio, cuando hago la marca, yo pienso hacer campamentos en Kenia, como había mucho tiempo para prepararme y quería ir a ver cómo entrenan y todo eso. Y por eso más que todo no me afilió tanto al club también y porque con mi hermano estuvimos hablando que tenía que ir a Europa. Tengo un hermano que está en Europa, entonces a ir a entrenar ahí, pero no sucedió eso. No sucedió. Me voy más bien a Cochabamba a entrenar. Después de Cochabamba me voy a Perú un poco, una semana y media creo que me voy y vuelvo otra vuelta. Y de ahí ya, con ese, como no había conseguido nada, vuelvo a entrenar, pero ya no con los compañeros que entrenaba en la mañana ni con el entrenador. Los voy a entrenar ya por la tarde, cosa que ya no chocaba con ellos ni con el entrenador. Ni con el club, o sea, era como que ibas a la pista para estar solo. Solo. Ya. Entonces prácticamente yo entrenaba solo y en la pista y los compañeros a ver me decían, no, ya no era, ya era un poco incómodo para mí volver y si no había nada y estar lo mismo. Entonces empecé a entrenar solo por las tardes al mediodía o si no en la tarde, pero ya me daba los modos y cosa que no les perjudica a ellos porque ellos estaban con el entrenador y ya era que están más disciplinados. Pero yo ya hice otra estrategia, entonces cambiaba el fondeo en la mañana o el entrenamiento al mediodía o en la tarde. O si no, hacía el entrenamiento al mediodía y el fondeo en la tarde. Entonces prácticamente para no perjudicarlos a ellos también me alejé. Te alejaste. O sea, porque estabas, o sea, te agotó ese ambiente y además te sentías, ¿cómo dices? O sea, viste que no había el camino, ¿no? Y estabas buscando. Ahora, hay algo que me contaste tras micrófonos que es muy interesante. Es que haces la marca en Sevilla y te contactan los de París, ¿no? Ah, sí. Ya cuando hago la marca mínima para París, ya los residentes bolivianos se hacen un este juntos por una medalla olímpica. Y se contacta conmigo y así me dije, me dije, ¿qué quieres? Me dije, ¿quieres ayuda? No, yo quiero ir a París. El día que se va a correr la maratón, ese día quiero estar en París, le dije. Y era el día de agosto. Y cómpremelo en los pasajes. Y también estaban por financiar un campamento queña, pero no se dio. Pero los pasajes sí consiguieron y para tramitar la visa, ellos ya me dieron la información, todo cómo poder sacar. Y con la embajada hicieron algunos trámites y yo logré sacar la visa. O sea, el viaje a París tú ya lo estabas, por tu parte, solo, ya programando, desde mucho más antes. Sí, más antes ya planificando porque yo quería correr el mismo día en París que se llevaba a mi competencia. Ya, un año antes. Y lo hiciste. Sí, no ha sido el mismo día porque en México me fui, entonces ha sido después. Después. Y contame eso, entonces, tú al separarte corriste otras carreras, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles? Sí, al separarme yo ya fui a la 15K de Ecuador. Ya. Ya, como no tenía dinero, me fui a la 15K de Ecuador, ya prácticamente solo. Ya sin... ¿Tú te pagaste tus pasajes, todo, o alguien te... No, en esta vez ya me invitó la organización. Ya. Entonces, yo me voy solo porque todo pagado estaba y entonces ya no dependía de entrenador, de nada también. Y me voy a Ecuador solo. Y en Ecuador logró ganar el primer lugar. Esa fue, entonces te fuiste solo. Sí. Y dijiste, bueno, esta es una buena manera también de financiarte. Sí, era de una buena manera, aunque no fue mucho el premio, pero fui y el otro gané el primer lugar y como fui sin permiso de nadie, no me tomaron tanto interés y yo dije, ya, amigo. Mejor para ti. Porque sí, pues así no llama la atención y no hay entrevistas así. Entonces estás más tranquilo. Sí. Y ahí nace lo de México, ¿no? Sí, después de eso ya estaba buscando ya una... más antes tenía invitaciones para ir a una media maratón en México también, pero no quería ir a México, a la media. Quería arriesgarme a ir a la maratón de México. Y hablamos con mi hermano también porque él estaba en España y me dijo, y sabía que no estaba recibiendo la ayuda, entonces me voy a arriesgar en México, pero a la media vas a ir. Sí, de Guadalajara era en México, donde estaba invitado también y no, mejor anda a uno, a uno concentrarte, me dijo. Y yo dijo, México, me conviene arriesgarme porque había más premios y con eso podía financiarme. Entonces de ahí, así lo otro entrenar ya y voy entrenando y por las tardes, por las mañanas, sigue con la misma rutina como estaba haciendo. Cosa que no les perjudique al club. Al club, ¿no? Y luego de eso ahí se acerca la profe Nemia, venía por las tardes y me miraba y como trabajaba en el CDD y se daba escafadita y ahí me miraba como entrenaba y todo eso casi. Porque ella también ya sabía que no recibía apoyo de ningún legal, entonces me miraba y algunas veces ahí te controlo las vueltas, me controlaba, pero ya estábamos un poco distanciados porque el marido era el que hace el plan, pero ella era. Entonces prácticamente yo me estaba guiando con los conocimientos que iba por internet, cómo entrenaba, cuando viajaba a Perú también copiaba algo, entonces todo eso. Por esa parte, ya. Ahora, ¿qué sucede para que exista este trato verbal que se dio para México? ¿Cómo pasa? Sí, al principio yo quería irme igual como fui a Ecuador solo, de callado y sin hacer ruido y volver y así nada. Pero me pidieron un aval de la federación para escribirme en la organización en México. Y luego de eso, yo estaba tratando de conseguir como sea sin avisar a nadie, quería irme solo a México y ganarme y financiarme, pero llamo a la federación y a los de la federación no me quieren dar el aval para ir a correr a México. Entonces, y ellos me dicen, pero los panamericanos están acercando, vas a recuperarme. No. Y espérame, me dice, voy a llamar y vuelve el de secretario de la federación, voy a hablar con tu entrenador persiana y habla con Nemia. O sea, tú le dices que ya no estabas entrenando, pero igual habla con Nemia. Y le dice a Nemia, pero Héctor Seriquí y ellos me dicen que no, no te podemos dar el aval, que es muy difícil porque se están acercando los Juegos Panamericanos. Entonces, tú ve a los Juegos Panamericanos, me dijeron. Pero yo no quería ir a los Juegos Panamericanos porque prácticamente una medalla no te cuelga con qué financiarte. Claro, tú estás yendo a la medalla olímpica. Dije eso y luego de eso hablo con mi entrenadora y le dije, no me quieren dar el aval, ella tampoco porque quería que corra los Panamericanos. Y yo le dije, si no me das el aval, si no me lo consigues, yo ya tengo mi visa y porque ya tenía el visa para ir a Francia, tengo esa competencia y voy a ir a correr esta competencia. Y de ahí ya no vuelvo, me quedo en Europa, le dije. Y ahí un poco se asustó y dijo, y llamó a los de la federación y los detener el aval. Y en ahí también, como yo ya tenía los pasajes también y me dice, te lo financiaremos con la gobernación. Y prácticamente después empieza a ser un documento, fue a última hora porque prácticamente si quieres un pasaje se lleva más antes, pero eso fue justo a última hora. Como no pude conseguir el aval, entonces tuve que pedirle a ella y le pido el aval y si hicieran ella, empieza, ya te lo voy a financiar el pasaje, pero me das el 10% del premio. Y le dije, ya no hay nada que perder porque hay mucho por ganar todavía y le dije. Y la otra financiación, no, yo pago los pasajes, pero la reposición me va a tardar un mes casi en salir. Entonces, después de eso me voy a México, en México logró ganar y prácticamente desde allá cambió por mi vida porque... Con todo esto. Y yo quería ganar y financiarme solo porque ese era mi objetivo y también como sabíamos que era un momento grande, entonces te daba para financiar hasta partir del 2024. Antes de que sigamos con todo lo que ha pasado en este corto tiempo, la pregunta es, ¿ya te hicieron el pago del premio? No, aún no. Aún no, por eso no estoy tomando decisiones. Estoy todavía a la espera de eso y una vez que tenga el pago yo voy a tomar muchas decisiones. Que, claro. Estás esperando la premiación oficial, ¿no? Para que a partir de ahí comience todo este proceso que es rumbo a París. Sí. Bueno, tú llegas de México. ¿Qué pasa ahí? O sea, tú querías escabullirte, no querías prensa, no querías nada. Nada. Yo ya no quería llegar aquí a Bolivia, quería quedarme en Colombia porque tenía dos amigos que me invitaron y quédate y yo estaba a punto de quedarme, pero como... Neemia, pero la profe Neemia trabajaba en la gobernación, me dijo que venga porque si no tus pasajes tienes que... Prácticamente vine ahí porque prácticamente yo quería descansar porque sabía que aquí la prensa entonces un poco te cansa porque cuando corres una maratón te sientes muy debilitado y más aquí, peor con el estrés. Y fue así. Llego aquí, me esperan ahí en el aeropuerto, la viceministra de... ¿De deportes? No. No, de salud y deportes. No. Y me querían entregar el cheque, al principio no quise aceptar porque yo ya tenía el monto de dinero para poder financiarlo. Claro. Pero luego de eso me dijeron que me iban a ayudar, me iban a seguir en mi proceso de entrenamiento, pero al final que como estaba muy cansado tuve que aceptar. Aceptaste. Y ahí la profesora Neemia ya estaba contigo, o sea, te recibí igual. Sí, sí, me recibió porque prácticamente su opción era de ella recibirme y llevarme a Oruro. Yo no pensaba que estaba organizando con el desoeste, sí, una caravana, no me lo esperaba, no me lo esperaba que iba a ser. Todo eso. Todo eso. Ya. Y a partir de ahí, o sea, bueno, sabemos que no te pagan todavía lo de México, entonces todavía el 10% no tienes de dónde pagar. Cuando recibas, pues, su 10%, como lo han acordado, seguro va a estar ahí. Eso es tal cual, ¿verdad? Claro. Porque así tiene que ser. ¿Dónde entra la figura de tu actual representante, puede ser? Cuéntame un poquito de dónde entra el señor Ávila. Sí, luego de llegar en el aeropuerto, llegamos al, nos vamos al hotel, dormimos y en la mañana siguiente viene el señor Ávila y nos dice, porque para mí todo esto era nuevo. Porque yo, cuando llegué, no quise hacer reportajes, no contestaba el celular, solo a mis familiares. Y en ahí el señor Ávila me empieza a ayudar con las negociaciones, todo eso. Y para mí ha sido un poco de orientación, porque yo le dije al principio, si me van a apoyar, no quiero que me perjudiquen en los entrenamientos, tampoco que me, a mí no me gusta salir mucho en las redes sociales ni en las cámaras, para que me llamen a llamar en todo eso. Y así es donde él está hablando y eso es eso. ¿La profesora Neemia también estaba en esa negociación? ¿Estaban juntos? Sí, venía ella, pero como quería ahí también incluirse, porque quería también formar parte de esto, pero como yo te dije que yo quería ser del dinero a un lado, a un lado todo, pero tenía que, un poco, hemos dado nuestra oportunidad casi, como dimos ahora, hemos vuelto a tres y querer formar así un equipo grande, de querer entrenar de la mejor manera, y lo estábamos consiguiendo, pero al final creo que ha habido malos entendidos. Más entendidos. Ahora, la pregunta es esta, sé que es feo hablar de estas cosas, pero tú tienes un contrato con tu representante ahora, ¿verdad? Sí. ¿Él también te está cobrando el 10%? No, no, no. Él me está cobrando por objetivo, que el objetivo es la medalla olímpica que muchos soñamos, y hay que trabajar para eso duro, y tenemos que conseguir, hay que estar más preparados, y también tenemos que estar a la altura de los otros competidores, porque si yo voy casi a mis competencias, prácticamente la peleado solo, si iba a Ecuador he ido solo, cuando he ido a México también solo, el momento que se me cayó la bebida, tuve que volver porque ya no tenía más ayuda, y pensaba que esto iba a cambiar, pero al final todo se complicó. Claro, y fue esto, ¿no? Y se volvió esta mistura muy extraña. Entonces, es por objetivo, eso significa que todos los contratos los firmas tú. Sí, todos los contratos van a mi cuenta, están yendo a mi nombre, y yo tengo que aprobar algún contrato que sí me conviene. Como te dije, yo no quiero salir mucho en las redes sociales, todo eso, y prácticamente soy así. No me gusta, no me gusta hablar de, hacer mucha polémica, solamente ir, ir de callado, competir y venir con el resultado. Eso es lo que tú quieres hacer. Entonces, ya como última pregunta, todavía tú no has elegido a tu plantel técnico, ¿verdad? No, estás esperando que salga el premio de México toda esta temporada y recién lo vas a elegir, ¿verdad? Sí, todavía aún no, porque estoy esperando el premio de la premiación de México, y si no estoy firmando con algunas empresas, también es porque quiero primero el premio de México, y luego de ahí decidiré quiénes van a estar formándome parte de mi equipo. ¿Cómo te sientes tú con todo este problema mediático que lo has escuchado en redes y en la prensa? Prácticamente ya es un poco que te desanima. Es, o sea, tú lo que querías evitar era tener esto y te meten en esto. Yo, como te dije en el programa, tienes todo mi apoyo. Creo que el club al que pertenecías creo que ha tomado un camino muy malo, no ha sido el camino que debería haber tomado. Creo que se adelantó a las cosas, a las circunstancias, y como dices, tú todavía no has tomado la decisión. O sea, ¿estabas en planes que el profesor Marcelo, la profesora Nemi estén contigo? Sí. Ah, como te dije, ya mi primera opción eran ellos, porque ellos también tenían un plan, pero no pensaba que se iba a suceder así. Entiendo, o sea, al tú no tomar una decisión, o sea, no entendieron los tiempos. O sea, esto es una situación... Por favor. Bueno. Tú estabas entrenando en Guarina ahora, ¿no? Sí. O sea, viniste por toda esta situación. Y me quise alejar de la... ¿De todo esto? De esta polémica, por ejemplo, y también de todo lo que me estaba pasando. Claro. Pero para mí, después de México, todo cambió en mi vida. Y... Eso me afectó mucho a mi trayecto. Porque, sin embargo, en cada competencia yo iba solo, y ahora se mete la gente a hablar de mí. También mi entrenadora, si ella tenía los pasajes para mí, podía sacar de la gobernación de México, de la gobernación, si quería acompañarme. ¿No te acompaña? Ecuador, prácticamente a varias competencias me fui solo yo a competir. A la Maratón de Buenos Aires me fui solo también. Eso me contaste. Hector, este... ¿Cómo... ¿Cómo vas ahora? Yo te pido que esto te fortalezca. Son situaciones que pasan a veces en el deporte que no lo entienden. Tienes nueve meses todavía, ¿no? ¿Tienes nueve meses para la Olimpiada? Sí. Y estás en pleno entrenamiento, estás esperando lo que salga de México, que se está retrasando. Creo que incluso ha amparado toda esta logística para el cobro y para intentar tener el premio, que todavía no se ha hecho la premiación oficial. Y a partir de ahí recién comienza este entrenamiento. Creo que ya estás con psicólogos, estás trabajando ya en otras partes, que es un proceso. Y no te desanimes. Más bien, dale. Y si es necesario que tú vayas por poblaciones donde nadie te reconozca, donde estés y entrenes, entrena. Y que te vaya bien y tienes... Yo te aseguro que tienes cientos de miles y puedo decir millones de personas que entienden tu esfuerzo y lo que haces. Este es un desliz que un deportista no debería vivir. Así que que no te desmorone y trabaja y elige a los mejores. Porque al final esa es tu labor, eso es lo que tú quieres. Y también, también es lindo que hables y que demuestres que has sido agradecido siempre. Así como lo cuentas ahora y lo vas a tomar. Y te agradezco este tiempo para dedicar a la gente que conozca. Y que esto sea una anécdota que va a estar alimentando, haciendo un condimento a esa medalla que yo sé que la vas a ganar. ¿Algo más que quieras decir en este tiempo que pasó? No, prácticamente que me disculpe a mi familia. O sea, no pensaba que les iba a arrastrar a ellos, pero prácticamente mi vida ya no es igual. Después me volví de ver. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Les están, los están, o sea, no pueden estar tranquilos? Sí. Porque yo me alejé de ellos porque quería esa parte y me vine a entrenar aquí a Guarina porque alejándome de ellos. y ellos se preocupan mucho de mí también y siempre hablamos, pero ha sido un cambio que he tenido que concentrarme más en mi preparación para no involucrarles en estos, pero ahora ya todo se viraliza por las redes sociales, entonces hay un poco ya, no se desanime. ¿De aquí te vas a Guarina otra vez? No, voy a estar aquí en la par todavía, pero era mi objetivo volver a Guarina, entonces tengo que tratar de solucionar estos problemas que hay. Claro, porque esto pone en velo tus responsos, toda la situación, o sea, es una situación mediática que tú, bueno, la tienen que solucionar con el equipo también de trabajo, ¿no? Sí, porque prácticamente llegó a afectarme mucho esta situación, si más antes estaba más concentrado, hoy ya no tienes esas ganas de querer entrenar, ya ni de querer comer, entonces... Y aparte que en los mensajes te van, cuando ellos no saben el sacrificio que yo tomé. Los kilómetros que recorrí y a veces me recuerdo y digo, a veces esto vale la pena, y cuando gané sí valió la pena, pero ahora... Y los entrenamientos lo hice yo, las largas distancias donde uno más sufre, siempre estaba yo solo. Y a veces desde las distancias en lluvia, viento, sin que nadie te acompañe, era muy complicado y lo he conseguido yo solo haciendo y cuando voy a México me he sentido orgulloso para... Síguelo haciendo, síguelo haciendo y me voy a tomar una atribución de una gran parte del pueblo que yo sé que se siente como vos cuando trabajan en empresas, cuando hacen un emprendimiento, cuando hacen deporte, cuando estudian, Cuando todo el mundo habla de todo, creyendo que a todos les regalan todo. Tú eres la demostración que no es así, que se puede. Y no te desmorones. Esto va a pasar. Y en su momento tú vas a dar tu equipo técnico, ¿verdad? En su momento vas a mostrar quiénes van a ser, cómo van a ser, y entre ese tiempo creo que no se debería haber hablado nada de estas cosas y deberían haber dejado de entrenar. Sí, porque yo estaba esperando la premiación de México para decidir así nuevas cosas. Hasta tuve que alejarme para poder pensar porque era muy complicado estar con mi familia y así presionándome. Ahora hay mucha gente que estaba atento a mí. Era mucha presión, pero hoy me he dado cuenta que ellos no estaban cuando yo entrenaba. Entiendo. Gracias Héctor. Gracias. Y gracias por darle y abrir tu corazón a un pueblo que se va a sentir representado contigo ese día en París. Y vas a hacer algo que yo sé que va a ser historia. Acuérdate de mí. Gracias. Gracias a toda la gente por este tiempo. Y dejemos atrás, por favor, todo lo que es fuera de lo deportivo. Dejemos de hacer juicios de valor. Entendamos lo que sucede. Creo que ha habido una mala interpretación de tiempos. Y cuidemos a nuestros deportistas, que es lo más importante. No todos los días tenemos la posibilidad de tener a un deportista que por propios méritos clasifique a un ciclo olímpico y que esté con chances de una medalla. Apoyémoslo y muchas gracias. Chao.